Numeral, aquí estoy. Numeral, encéstame esto. Esto es, encéstame esto. Señoras y señores, encéstame esto. Consta de tener un minuto en el cronómetro y encestar la mayor cantidad de bolas ahí, en esa cancha. Tenemos los dos equipos que ya están divididos, pero recuerden que la competencia es individual. Vamos, Chechi se puso la camiseta, allá está el equipo de la Chechi. Yo estoy con los que son, los profesionales. No, mamita, lo más joven. No, con esta medalla, el tablero que le costó mucho al director. Bueno, y por aquí entonces empezamos con el primer equipo. El primer equipo es mi equipo, que es The Lebron Brothers. No, que vayan ellos primero. No, no, aquí está. Ángel, ellos primero. No, es que vayan ellos primero. Deja que ellos vayan primero. Vamos a tener un minuto en el tablero. Cuando nuestro director nos diga, vamos a empezar a contar. Ángel, 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 vamos. Y vamos a hacerle barra, porque definitivamente encéstame esto se va a volver tendencia en Telepacífico. Cuando usted quiera, señor director, minuto en la pantalla, para que ustedes puedan tener... A la cuenta de tres, dos, uno. ¡Vamos, Ángel, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Una! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, Ángel, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Una! ¡Bulling, bullying, bullying! ¡Dos! ¡Nosotros podemos! ¡Le quedan 39 segundos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Esa es, esa es, Ángel, maestro! ¡Vamos a ver! ¡Veinticinco segundos! ¡Seis! ¡Y eso que lo tenemos más adelante! ¡Las bolas son diferentes! ¡Siete! ¡Siete! ¡Vamos, vamos! ¡Mernán balanza él! ¡Así! ¡Sí, sí, ahora vamos con nosotros! ¡Ocho! ¡Me ganó! ¡Ocho! ¡Corre el tiempo! ¡Siete! ¡Una! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Señoras y señores! ¡Señoras y señores! ¡Déngamos, Ángel! ¿Cuántas, Guti? ¡Ocho canastas! ¡Ocho canastas! Está por allá en la posición número cuatro. ¡Uy, no me ganó! ¡Del siguiente equipo, entonces! ¿Quién viene a representarnos en primer lugar? ¡Vamos, juez! ¡Vamos a ver! ¡Retornamos los balones, por favor! ¡Muchísimas gracias! Veamos una cosita, no se olvide que es detrás de los asientos. ¡No, no, 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 no se preocupe! ¡Que tire a donde quiera! ¡Entonces! ¡Carlos! ¿Listo? ¡Cuándo viene! ¡Cuándo viene! ¡Cuándo viene! ¡Cuándo viene! ¡Cuándo viene! ¡Cuándo viene! ¡ senin seis temenestos! ¡Uno! 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 ¡No! ¡No, le va mejor a usted practicando el cuerpo! ¡A vino! ¡A uno! ¡Los de campo! ¡Cuál son malos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Tres! ¡Tres! ¡Uy! ¡Uy! El señor Juan Quintero debe estar apretando en la casa para que no le vayan a bajar el récord. Cinco. Cuatro. 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 Cinco. Vamos a ver. Cinco. No hay hora. El mío es el que vale. A seis. Cinco. Cinco. Vamos Juan. Seis. 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 Le quedan diez. Nueve. Ocho. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¡Eso! ¡Eso! Uy no viene del trabajo de piernas. Vamos. No lo puedo creer. Vamos. No lo puedo creer. Sin negro no hay básquet. No hay juego. No hay básquet. No hay básquet. No hay nada. Virgen. Virgen. Vamos conmigo. No hay nada. yo soy muy malito les recordamos que el primer puesto lo tiene el señor Jason Angulo del Deportivo Cali, jugador de la Selección Colombia con 13, le sigue Juan Sebastián Quintero con 13 Norberto Arara, yo me doy el crédito con 8 Javier con 9 Ángel con 8 Juan con 8 bueno vamos, cronómetros en pantalla 3, 2, 1 arranca Virgilio vamos, vamos vamos, vamos bien, una bien, bien, bien venga, déjese aquí vamos, vamos, vamos 2, 2 3 4, es mejor 5 Jason debe estar apretando 6, mano 5 5, 5 vamos balones tranquilo, tranquilo, apúntale cuando quede 5 segundos hacemos una jugada de los 2 a ver, que quedan 29 6 esta vale doble 6 6, 6, señor quedan 20 segundos ¿cuántas llevan? 7 7 7 ¿qué me pasa? muy bien 14 segundos recuerda la época del colegio 8 8 ok, cuenta que le va a pegar con el balón a César Oporó 9, 9, 9 9, 9, 10 ahí está 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9, señorita la última 10, señor Beto vamos a ver, Luisa vamos a ver, Luisa todo se vale que no se asusten con el sonido que vale que vale, dice el director no, porque esa la metió fue Beto no, pero yo le digo no, pero yo le digo no, 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 no no, no, no no, no, no no, no, no vale, yo no, no, pero para que entre en esos 5 segundos es válido es un equipo y esa se va yo le ayudo a Luisa 3 venga un segundo yo le ayudo yo le ayudo 1 arranca a Luisa en este momento a tratar de encestar la bola los de Kershaw son no los de Kershaw son no a ver no hagan barra muchachos vamos Luisa vale la barra que hacen normalmente para cuando tienen partidos de Kershaw 2 2 1 2 2 2 3 3 3 4 3 5 5 5 a ver lleva 5 vamos a 5 no 14 2 Chechi me parece que tu equipo va a perder 6 6 vamos vamos Luisa 7 7 6 6 6 6 6 6 llegó nuestra hora es el momento de ganar usted usted por favor es que hay algo no tiene retos si a uno le pasan una de madrid porque el dijo que solo fútbol o sea era lo que mejor jugaba y mira y respondió Hay más balones. Pero me lo pasa. Claro, rapidito. Listo, le falta solamente, exacto, pero falta entonces, Frank. Tienen tiempo para preparar una estrategia. Chechi y yo, ¿qué haríamos? Claro. A laro, a laro. A laro, a laro. A laro, a laro. A laro, a laro. ¿Cuál era la mejor estrategia para encestar cuando jugabas básico? A ese tiempo no era eso, era simplemente que era bueno y lo podías salir. El que era bueno, era bueno. Sí. ¿Y cuáles eran esas características que se tenían entonces? Uy, de verse lindo haciéndolo. Miren los mejores encestas que hemos tenido hasta el momento del Telemacífico Deportes. Hay que decir, Jason Angulo sigue primero con 13. ¿Preparado? Vamos a la cuenta. Dígame. 3, 2, 1. Espera ese momentico, tranquilo. Pero tú dijiste, 3, 1. Ahí, ahí, ahí. Un momento, un momento. Sí, sí, sí. Eso, una. Eso no me vale. No, espera, espera. Paremos, paremos. Dos, dos, listo. No, 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 paremos. Ahora me está parando. Dos, más, dos. Porque en el penal, cuando el árbitro no ha sancionado, no ha hecho sonar el pito, no se vale el gol. Entonces se tiene que repetir. ¿Estamos listos? Ahora sí, preparados. Ok. La cuenta de 3, 2, 1. Listo. Vamos. Numeral en sexta mesco. Volvámoslo a Tendencia a través de nuestra red social en Twitter, arroba deportes.com. El mejor, el mejor. El mejor es el peor. Balones, 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 una, una, dos, tres, si era la misma en sexta hace 25 años y es la misma, ¿cierto? Tres, cuatro, cinco, bien. Ya le toco yo el tiro. Seis. Si no toco, balones, 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 vamos. Cuatro, tres, dos, uno, cinco, ocho, ocho. Carlos. Está en falta de busco otro. Bueno. La pesta depositante. Bueno. Devolvamos los balones, por favor. Muy bien, la hicimos perfecta. Carlos va a encestar dos. 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 Ese balón por allá atrás, hágame el favor y me lo tiene. Bueno, normalmente, ¿cuál es la estrategia que ustedes utilizan cuando juegan curveball? Que se reúnen y de qué hablan. Lo mejor para lo último. Ah, ¿cómo así yo? Lo mejor para lo último. Muchas gracias. No, lo mejor es lo mejor para lo último. De pie. Es bueno decirle que en este momento, si nos queda tiempo, después de los tres, algún representante de Telepacífico Deportes va a estar reforzando. Yo les recomiendo que no me contraten a mí. No, no va. No, Chechi iría por este equipo y yo iría entonces por los hermanos Lebroma. A ver cómo les va. Listo. ¿Ya tiene usted calculado el ángulo para poder encestar? ¿Ya la tiene visualmente calculada? Sí, 20. ¿Va a ser los 20? 20. Le vamos a poner entonces 10 segundos. ¿Le parece? Listo. Preparado. ¿Para que arranque? Vamos, Carlos. En este momento ustedes van por debajo, ¿no? Ustedes van por debajo, van ganando los hermanos Lebroma. Y eso que ustedes son los deportistas de alto rendimiento, ¿no? Son muy bajitos. Tres, dos, uno. Encéstame esto. No me seguirá así. ¡Malo, malos! ¿Ves que él ya tiene la medida de los tres metros de la caja? Tres, uno. Por favor, la tira muy alto. Dos. Numerar el sexto mes a través de Twitter e Instagram. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Cuatro, cuatro. Ya te lleva, cuatro. Tranquilo que de ahí no pasa. De ahí no pasa, de ahí no pasa. Cinco. ¡Vamos, Carlos! ¡Olé! ¡Once! ¡No! ¡Ya se acabó el tiempo! ¡Vamos, Carlitos! ¡Le quedan once segundos! ¡Vamos, vamos! ¡Hágala, hágala! ¡Va a querer! ¡Oye! ¡Oye! ¡Siete! ¡Seis! ¡Váganla, váganla! ¡Cuatro! ¡Oye! ¡Dose! 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 ¡Váganla! 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 ¡Váganla!